hola hola gente dragonera qué tal cómo están espero que estén súper súper bien si hayan venido a subir a más del canal y bueno parece 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 que la actualización de la información de la nueva isla del laberinto con la primitiva que salió de mañana no va a ser disponible todavía en lo que es en el canal de repente está saliendo mañana el vídeo y este lo que es y en el fanpage de repente lo estoy realizando lo tendremos lo tendré listo la apenas salga la información lo voy a tener listos y ese día o como dije mañana temprano lo van a tener pero bueno a esta colección del 4 de julio ya se acabó vamos a ir una vez a reclamar ya las orgas de dragón felicidad vamos a terminar de la última batalla a ver una vez declaramos los otros dragón independencia de dragón felicidad y del dragón globo que es lo bueno el que interesa es el dragón felicidad así que bueno ya terminamos una vez esto y se escucha un perro bueno es el perro de mi vecino que hace rato que está que ladra nada y lo para bueno ya por fin completé colección 4 de julio y cada 10 horas nada más y bueno algunos que se pusieron a hacer lo que es el bug creo que se han olvidado les dije bueno no se vayan a olvidar de hacer las batallas porque si no se van a quedar al final sin poder hacer las batallas se van a quedar sin reclamar lo que son los fuegos artificiales algunos me han escrito que si se han quedado sin fuegos artificiales por ser el bug pero bueno vamos a reclamar de una vez las 60 horas de la independencia reclamamos 60 horas de la independencia de dragón globo y ahora sí lo que interesa el premio mayor recompensa las orgas de dragón felicidad 120 orbes más un cofre de comida para llevar large así que reclamemos una vez ahí está el 120 orbes y 769 mil de comida y eso ya depende de tu nivel ya eso ya lo que te toque en el cofre large ya depende de tu nivel y claro tampoco no se van a olvidar de hacer lo que son sus misiones de esta isla carnívora ahorita ya voy 103 ahí no se van a olvidar de reclamar las monedas celero que hasta el día de hoy tienen para reclamar y bueno también el día de hoy se acaba ya esta isla telero con la primitiva bueno lo que voy a hacer ahorita es hacer lo mismo mi otra cuenta del nivel 62 y ya 62 ya no 61 ya subí el nivel hacemos una pausa corto y cargamos la otra cuenta listo regresamos con la cuenta del nivel 62 y una vez vamos a reclamar también lo que es las misiones sacar todo el oro un colecto de comida y ganar batalla de ligas también si vamos a recaudar comida ya saben hagan todas sus misiones no se vayan a olvidar de hacerlas y se vayan a quedar sin reclamar lo que son sus 15 sellos de vuelo también hagan sus recolectas ahí de monedas celero aprovechen aprovechen vamos a reclamar y vamos a hacer unas cuantas batallas del día para completar lo que son las misiones nos piden cuatro felizmente dejado listo hasta seis batallas así que no voy a tener problemas para realizar esa misión donde terminar de ser rápido esto ya subí de rango a más a mi dragón noble de la antifón 45 ya está nada más mi noble de la antifón ya está poderoso bien listo reclamamos y de paso también hago el recolecta de monedas celero una vez completamos por acá bueno eso fue rápido ya no necesito ni creo que hacer con ningún otro dragón sino más con este elimina todos los dragones acá este se iba a tomar pero igual ya con esto ya se acabó ya chao terminamos otra batalla más rapidín rapidín reclamamos nos faltan dos batallas más y hacemos todas las misiones ya saben como dije no se vayan a olvidar hacer sus recolectas tanto de monedas celero que el día de hoy se acaba en la isla tablero jungla primitiva el día de mañana comienza el mismo laberinto del dragón al rivit y hasta el día de hoy tiene para reclamar monedas celero en lo que es la isla carrera porque el día de mañana mágicamente gracias a la magia de la programación van a pasar de ser monedas tolero a ser monedas laberinto si gracias a la magia de la programación así que aprovechense que quieren reclamar serón defensa extrema o los cofres eh coordenadas tienen hasta el día de hoy para reclamarlos uy qué malo qué malo te me pones ya está ahora sí me dedico uno de tu tamaño como dije tienen hasta el día de hoy para reclamar monedas celero de la isla carrera carnívora porque como dije mañana se van a volver monedas laberinto así que suerte reclamando serón defensa extrema o los cofres coordenadas bueno ya finalizamos esto cuatro reclamamos siete sellos de vuelo y ahora sí terminamos de hacer estas misiones acá nomás con la misión con la recolecta de 30 segundos para pasar una vez a reclamar también lo que es la colección de 4 julio que ya como dije le queda 10 horas 20 minutos igual 4 5 el último está en lo que es en esta prueba si ya vamos a terminar hacer la prueba de una vez listo con el dragón despertar que estaba que lo hacía para subirle el nivel vamos a ver qué hace el dragón despertar creo que más que suficiente lo van a despertar para poder ganar a estos dragones este nivel 40 potenciado dos estrellas y no tienen nada que hacer con el dragón despertar listo juegos artificiales se acabó la prueba de juegos artificiales reclamados los fuegos artificiales 24 de julio y en esta cuenta creo que si no lo tengo mi el dragón en felicidad así que listo con esto ya tendría un dragón más para mi cuenta de 200 de nivel 62 y bueno si están todavía ahí me están bombardeando con comentarios de la alianza si ya en esta semana así ya voy a estar haciendo la alianza y voy a estar haciendo un vídeo para que cuando esté haciendo la creando la alianza y para que es como se van a unir aquellos que se quieran unir a la alianza así que no no desesperen y ya sí ya falta poco ya está un poco ocupado esta semana listo a ver terminamos cuánto falta 7 de 9 bueno y una vez reclamamos esto el 4 de julio orbes de dragón globo orbes de dragón independencia orbes de dragón globo de dragón independencia y ahora sí dragón colección completada buen trabajo maestro dragón blablabla listo en ambas por partida doble colección 4 de julio esta vez 591 mil de comida no se le hace el feo y ya está completamos todo y acá también de una vez completamos la misión y ya está se acabó y listo ay 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 no se van a olvidar de hacer sus monedas tolero hasta el día de hoy tienen para reclamar recolectar lo que son estas monedas tolero también del teledragón hay que después servir de ayuda para conseguir a su dragón defensa extrema o cofre coordenada porque como dije el día de hoy ahí está 10 horas nada más le quedan a esta isla telero con la primitiva a ver si le da la gana de cargar a ver vamos a ver si por fin le dio la gana de cargar a la isla primitiva ahí está 10 horas y lamentablemente lamentablemente el gps lo tenemos acá así que gratis el gps no lo vamos a conseguir porque está después de dragón defensa extrema que necesitamos como 22 mil monedas soleras para conseguirlo pero bueno esperemos que en la isla del laberinto esté el gps y si no olvídense de completar la conexión y bueno dejamos aquí el vídeo si te gustó el vídeo te gustó el contenido pues siento que te suscribas o no tienes clic en la botón de suscripción entonces aquí en la campana de las notificaciones no te olvides de darle el vídeo también comparto este vídeo en tus redes sociales con toda la persona que conozcas y no te olvides de echarle un vistazo a fanpage y canal que como dije hasta el momento no hay información de la isla laberinto de jungla primitiva así todavía no hay no hay información así que si sale más tarde lo voy a estar posteando en el fanpage así que estén atentos si hay alguna actualización si no ya el día de mañana temprano voy a ver si lo estoy colocando en el voy a tener a ver si me doy tiempo para tenerlo lo que es listo en para el canal así que ya saben fanpage o el canal pero de que van a tener información de la isla del laberinto lo van a tener y bueno no hay eso más personas comentar el vídeo anterior que es que comentar apenas el vídeo si no me quieres que tu comentario aparezca en el próximo vídeo si me tienes que hacerlo muy simple comentar apenas el vídeo y por eso siempre tienes que tener que ir a la campanita de notificaciones ya casi solamente así sabrás cuando sea un vídeo puedes comentar apenas el vídeo y bueno ya me despido suerte consiguiendo sobre un fans extrema se pide su amigo master city chau a todos